ahora yo voy a degustar mi riquísimo café este está frío se los recomiendo tienen que probarlo tienen que hacerlo riquísimo qué bueno bueno pero yo tuve gracias por visitar mi canal en donde encontrarás recetas fáciles deliciosas y muy económicas en este día de hoy te voy a presentar un ponky space latte o dijéramos un café con calabaza o como dijéramos los dominicanos un café con aguillama pero es súper riquísimo y fácil de hacer así que siéntate cómodo porque sin hablar tantas prepas vamos a pasar a nuestro departamento de humo y grasa nuestra cocina y por aquí tenemos la más chiquitica de la casa a la que le vamos a poner ahora mismo esta leche que es de almendra porque estamos haciendo la versión light de este riquísimo café también pueden usar leche al 1% o al 2% la leche de almendra que yo utilizo cuquineros es esta sin hacerle propaganda esa es la leche de almendra que estoy utilizando en el día de hoy para hacer esta riquísima receta este café con calabaza o con aguillama recuerden mis queridísimos chupi chupi que todos los ingredientes y las cantidades siempre se los dejo en la cajita de information estoy por aquí echándole vainilla azúcar y le estoy poniendo también café instantáneo pero si no tienen café instantáneo no se mortifique no coja trauma usa del café que usted cuela normalmente en su casa y simplemente lo hace un poquitín más fuerte aquí le estoy poniendo un poco de poquín hay space ahora sí paso a contarles este producto yo no lo conocía lo conocía ahora porque tengo entendido que sólo sale para la temporada de otoño es pumpkin space no pumpkin pie space ahora sí es este mírenlo ahí pero si ustedes no lo consiguen yo le voy a decir ahora es un mito como ustedes lo pueden preparar en sus casas porque le voy a decir los ingredientes que esto contiene porque todos lo tenemos en la cocina y si no lo tienen todos pueden usar solamente nuez moscada y le va a quedar igualito de monumentoso ahora que paso a contarles porque tengo estoy ciega estoy ciega ya ustedes saben con esta con esta ya ustedes saben dice aquí que esto tiene cinnamon que eso es canela tiene ginger que eso es jengibre tiene nuez moscada y tiene no veo entonces van a coger una cucharadita en partes iguales de cada una de canela de jengibre y de nuez moscada y siquiera le pueden poner un poquitín de clavo de olor esto es simplemente muchas especias en polvo juntas así que esto no es nada incómodo de preparar en la casa y de hecho si quieren pueden tener esto listo con un poco de café en polvo y ya tiene su café late listísimo y súper rápido solamente tienen que echarle la leche y echarle las dos cucharadas y ahí tienen un pumpkin coffee súper fácil y rápido continuando con la receta le vamos a dar bastimento a toda esta mezcla y vamos a esperar a que esto se caliente pero no a que hierva simplemente es para que se mezclen todos los ingredientes y para que el café se disuelva ahora le estoy poniendo las dos cucharadas de pumpkin, calabaza o auyama mis chupi chupi si ustedes no quieren que este sabor sea muy intenso entonces le van a poner una sola cucharada de pumpkin realmente este café es muy bueno y diferente pero hay que estar acostumbrado a estos sabores porque tú supiste verdad no a todo el mundo le gusta el sabor de la calabaza con el café y por aquí tenemos este pumpkin este es el puré de calabaza que yo estoy utilizando dos cucharadas vamos a usar para hacer este riquísimo café ya este va casi a hervir así que yo me voy a hacer como el que lo va a apagar y voy a coger y lo voy a apagar pero antes le estoy poniendo unas gotitas de estevia porque lo estoy haciendo con sustituto de azúcar porque como les dije al principio esta es versión light y le voy a poner un poquito más de estevia porque para mi gusto estaba un poquitín bajito de azúcar que lo combine con fruta del monje con eso endulcé este riquísimo café con fruta del monje y estevia ahora lo voy a servir y si ustedes quieren pueden llenar toda la taza pero yo voy a dejar una parte vacía porque quiero hacerlo un poquitín espumoso y lo voy a espumar con el espumador de café o para café bueno con el espumador entonces que es este que está por aquí le voy a dar un par de vueltecitas y le voy a hacer espumarajo para que se vea más interesante este café y después le voy a poner un poquitín también de crema batida para darle el toque monumentoso y apoteósico a este latte este paso es opcional pero le da un toque de distingancia a nuestro café a este hay que andarles rápido porque la crema es fría y este cafecito está caliente así que se me va a derretir pronto voy a hacer esta toma rápido y le estoy poniendo un poquitín también del pumpkin que les mostré mire que bonito que queda y esto está deli 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 hecho por usted mismito y sin tantas calorías como el que trae el de Starbucks y para el decorero le puse una ramita de canela para las chico elitas que están cuidando la figura esta es una excelente opción si quieren probar este café o si les gusta este tipo de café este es bien bajo en calorías comparado con el tradicional que por cierto lo vamos a preparar ahora y este lo voy a hacer frío por aquí tengo una taza de leche y tengo también este poquitín que disolví aquí con el café instantáneo disolví un poquitín de café instantáneo en un chin de leche y ahí se lo eche porque este lo quiero como les dije versión frío y todo lo voy a trabajar en frío le damos bastimentos recuerde que los ingredientes se los dejo en la cajita de information y le voy a poner también sus respectivas dos cucharadas de pumpkin pumpkin, pumpkin, pumpkin este proceso va a ser mucho más rápido mis queridísimas anacondas porque este no requiere de estufa pero si tienen que mover bien para que se disuelvan las especias porque al estar fría la leche a veces cuesta más que se disuelva ahora simplemente vamos a hacer el mismo procedimiento lo vamos a poner en nuestra bonita taza y le voy a dejar un espacio vacío también para hacerle su espumarajo este café mis queridísimos chupi chupi es excelentísimo para acompañarlo con un riquísimo pan de maíz o calabaza que también tenemos en este canal y les voy a dejar el link al final de este video lo pueden acompañar con eso y les aseguro que se van a chupar los dedos hasta el codo aquí si que no hay godofredo que se resista a este riquísimo café pon este toque que le voy a dar ahora de dulce de leche si dulce de leche y eso va a quedar totalmente apoteósico y como si no fueran suficientes calorías ahora viene la crema batida pero esta crema batida de verdad aunque ustedes no me lo crean lo que tienen es 15 calorías por 2 cucharadas aunque yo sé que tengo aquí más de 2 cucharadas pero no es tanto las calorías que aportan aquí le estoy poniendo su poquitín también de pumpkin pies para dar el toque monumentoso le pueden poner canela en polvo si no tienen ese ingrediente y miren que cosa más rica con este frito que está haciendo usted se pone con su cuchicuchi a ver película con esta taza de café y usted va a pasar una tarde inolvidable con su cuchicuchi o su tinieblo ahora yo voy a degustar mi riquísimo café este está frío se los recomiendo vamos a ver, vamos a ver tienen que probarlo tienen que hacerlo riquísimo riquísimo hay queridísimas anacondas levanta muerto bueno a mí me gustó deli 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 todos los sabores se sienten no dejen de hacer la receta escríbanme déjenme en los comentarios que les parece esta receta compartan este video para que esta bonita familia siga creciendo suscríbete si tú eres nuevo por aquí si no te has suscrito dale a la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras notification ahora sí provechito chaito pues chaito pues un saludo no te hagas no te hagas Gracias por ver el video.